Uno pensaba que uno no era suficiente y pues el Señor siempre estaba ahí como uno y la confianza que uno tiene en Dios ha ayudado a uno a poder ser mejor persona, a crecer, ¿tú me entiendes? Y nada, de ahí salió esa canción, vencer él, confiarnos en el Señor, la historia de David Goliath, ¿me entiendes? Y las cosas que uno vio, que fueron fuertes, creciendo y eso, pero nada, ¿tú me entiendes? Así que, nada, bro, pero nos chequeamos luego, papi, nada, la esclava de papá, otra, güey. Tú que me has mentido, tú que me has dicho que no voy a poder seguir, tú que me miras desde allá diciéndome que nunca voy a hacer nada en la vida, Déjame decirte algo, hoy corro hacia ti, Goliath Me caerás en el nombre de Jesús y todo ojo verás como tu cabeza será cortada Me toca, me toca, otra vez he mirado, mi adentro investigado, he encontrado lo que me tiene atrapado Es que he fallado, tanto fracasado, la batalla me ha golpeado, maltratado, al suelo me ha tirado Si yo mismo lo he buscado, eres invitado a la silla que me ha sentado, el chamaquito asesinado El tiempo temblando, al cielo mirando, barbuleando el respiro, acabando la tarde terminando Mientras el otoño se estaba acercando Venceré, venceré, y victoria obtendré, venceré, venceré Esto es lo que yo soy, respeta mi diseño Venceré, venceré, y victoria obtendré, venceré, venceré Yo me cansé de esa cosa Tú eres mío, tú no eres de Dios No me la has dado, siempre me has fichado Pero pude verte, conocerte, y entenderte Has llorado, levantado, desiertos, caminado, sacongojado Nada valorado, en angustias, encerrado Dominado, la culpa lo ha mencionado, de mis redes, abrazado El niño susurrando, o en canciones expresando Ocultando, deshogando, balas volando Ángeles cuidando, y su manto arrobando Arrobando, arrobando Venceré, venceré, y victoria obtendré, venceré, venceré Esto es lo que yo soy, respeta mi diseño Venceré, venceré, y victoria obtendré, venceré, venceré Yo me cansé de esa cosa Tú eres mío, tú no eres de Dios Cadenas arrobando, venganzas planeando Inventando, con serpientes caminando Pero gritando, y la vida apostando El sol lo ocultando, de mí no olvidando Mis cargas llevando Orecjas cortando, Jesús dejando Llamados enterrando, alguien me está amando Dulce voz mencionando, el nombre pronunciando Fuego cambiando, agua saciando Libertando, en su nombre transformando Esa cruz y su sangre derramando Fidelidad demostrando Al caído levantando Ahora cantando En su nombre alabando Y en su trono gobernando Gloria a Dios Venceré, venceré Esto es J.M. YouTube Esto es lo que yo soy Seven Respeta mi diseño Venceré, venceré Y victoria obtendré, venceré, venceré Yo me cansé de esa cosa Tú eres mío, tú no eres de Dios Venceré, venceré Al mundo De lo que muchos no han visto De lo que muchos no conocen De lo que muchos no han entendido Hay muchas almas que se pierden En un mundo vacío Y tú con la religión Sin mirar lo que es el corazón Tú eres mío, tú no eres del diablo Gracias